Los agricultores franceses mantienen sus protestas en las autopistas de ingreso a París, donde este miércoles fueron detenidas 18 personas que, según la policía, intentaban bloquear el acceso a un importante mercado mayorista ubicado en las afueras de la capital francesa. Según el Ministro del Interior, en toda Francia hay más de 100 puntos de bloqueo y unos 10.000 manifestantes, algunos de ellos tienen el objetivo de bloquear el mercado mayorista Rungins, cerca de París. Las protestas afectan también a otros países como Alemania, Polonia, Rumania, Bélgica e Italia, y el martes los sindicatos agrarios españoles anunciaron que se van a unir a estas protestas. El abanico de reclamos es extenso y depende de cada central sindical o la condición de cada país, pero son ayudas de emergencias a sectores en crisis, algunos golpeados por la sequía, una menor burocracia y una mejor remuneración a los productores, entre otros reclamos. Pero la mayoría coincide en señalar que las normas de producción de la Unión Europea, sobre todo la relativa al uso de pesticidas, y las importaciones desde afuera del bloque como causa de una eventual caída de ingresos y de pérdida de competitividad. La importación de productos agrarios de terceros países a bajos precios que presionan a la Bájaro de la Unión Europea son un caso de competencia desleal, dijeron desde los sindicatos españoles.